Es así como tenemos el día de hoy el inicio de una nueva era en la Secretaría de la Función Pública. Por tal motivo, decidí presentar el día de hoy al Presidente de México mi renuncia como Secretario de la Función Pública, a fin de que el Ejecutivo Federal cumpla a cabalidad con el mandato constitucional de contar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción con un Secretario de la Función Pública debidamente nombrado y ratificado por el Senado. Hoy finaliza, por lo tanto, en la Secretaría de la Función Pública la era de la administración tradicional del control interno para dar paso a un nuevo episodio ciudadano y plural.